Cariño, ven a ayudarme, por favor. Bien, hija, gracias. Ahora ve a ayudarla un poco. ¡Rápido, hija! Primero ve lo que hago. Bien, haces así y así. Cabas así y luego haces esto. Esto es fácil. Vamos, toma esto, hazlo tú. ¡Rápido, hija! ¡Rápido, hija! ¡Gracias! 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 ¿Por qué lloras? No es nada Con permiso, iré a la mezquita Volvió a quedarse dormida ahí Está cansada No es nada Mamá Madre Emina Emina Mamá 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 ¿Qué pasa, hijo? Tiene mucha fiebre ¿Qué hago? Mamá Mamá Ya, cariño, ya Ven, hija, levántate Vamos, siéntate Vamos, hija Ya te pondrás mejor Vamos, ayúdame a cambiarle la ropa Tantos cielos ¿A dónde vas? Mamá ¿Cómo te sientes? ¿Me cambiaste la ropa? ¿Cómo te atreves a actuar así? Tienes fiebre. Tu vestido se llenó de sudor. Y aprovechaste la oportunidad, ¿no es cierto? ¡Hija! Yo fui quien te cambió. Mustafa me pidió que yo lo hiciera. Él salió del cuarto enseguida. ¿Qué son esas palabras? No entiendo. ¿Qué tipo de matrimonio es este? Mamá, ¿por qué dejaste que viniera? Con que esta es la casa del pobre de tu esposo. No se parece ni un poco a la de tu padre. Nuera. Nuera, visitaré a los vecinos. En la tarde iremos a casa de unos familiares, ¿bien? ¿Eh? ¿Qué pasa? Amor, no creas que olvidé mi promesa Pero el cruel Mustafa se metió entre nosotros Quería ir y proponerte matrimonio, pero no hay dinero Mi papá perdió su trabajo Mi última opción era que huyeras como novia, pero no lo logré No puedo imaginarte con Mustafa Eres el amor de mi vida Te esperaré detrás de la casa Murad Me vi, gracias Dios Vino por mí No me olvidó ¿Por qué no viene? Emina Murad Gracias a Dios que viniste por mí Vamos, tenemos que escapar Cariño, tranquila, pronto lo haremos Estoy pensando cómo pedir que seas mi esposa Todo es culpa de ese tipo No pienses en Mustafa No he dejado que me toque Me he resguardado para ti, amor Mi amor, no dudé de ti ni por un momento Pero no podemos volver al pueblo Tengo que ir a Estambul a buscar un hogar Quiero que vivamos en la ciudad No quiero esperar, vamos Emina Ya no tengo dinero Pero si me das algo de lo que tu mamá dejó Para buscar una casa Entonces podríamos huir Ellos ni siquiera sabrán qué pasó Iré a preparar todo Sé paciente Y espérame un poco Emina Hija, ¿dónde estás? Tranquila, amor Volveré pronto, ¿de acuerdo? Bien Adiós Emina Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo Puedes suscribirte para ver más videos